Estos jóvenes profesionales no solo son eso, representan a diferentes experiencias emprendedoras nacidas en nuestra región, que comienzan a traspasar las fronteras bajo un precepto muy importante, poner valor a la creatividad regional e incrementar la exportación de servicios. El resultado ha sido más de aprendizaje, porque actualmente nosotros estamos validando nuestro modelo, reforzando nuestra metodología, sistematizando nuestros procesos, de tal forma de estar preparado en algún momento para enfrentar un enlace o una llegada a otro lugar. Cuando uno apuesta a un objetivo que es ir un poquito más allá con la prestación de servicios, en nuestro caso de ingeniería, yo creo que una de las vías que yo creo que resulta muy bien es el tema de asociarse, de ver la oportunidad en conjunto, de ver formas de complementarse. Iniciativas que representan todo un éxito en su gestión, como proyectos CORFO ejecutados por la Aceleradora de Negocios Internacionales del Nodo Ingeniería y Profa Arquitectura de la Universidad de Valparaíso. Hemos podido lograr varios nodos en donde empresas con potenciales de exportación las hemos acelerado, las hemos formado y ya están llevando a cabo iniciativas positivas en los mercados próximos de Latinoamérica. Hay una de las empresas que ya tiene contratos a nivel de Estados Unidos y China, así que la experiencia ha sido extraordinaria. Experiencia que suma a la academia, sectores públicos y privados, en la idea que los profesionales de la región no dejan emigrar por falta de oportunidades, lo que ya ha contribuido a que nuestra región de Valparaíso se posicione como la segunda más importante a nivel nacional en exportación de servicios. Este año ya alcanzaron cerca de 70 millones de dólares las exportaciones de servicios regionales y esperamos que en los próximos tres años lleguen a los 90 millones de dólares. Esto que parece un dato de la causa, que implica que en tres años vamos a estar exportando la misma cantidad de servicios de lo que significa hoy en día las exportaciones de nueces o las exportaciones de vinos embotellados de la región. Y eso es una apuesta importante, conjunta, que se ha hecho entre tres entidades. Producir esta alianza estratégica entre lo que es público-privada y además incluir la academia, lo que se llama la triple hélice, ¿cierto? Alianza público-privada más la academia. Y eso está funcionando bastante bien. Nos motiva principalmente porque lo que hemos venido trabajando, especialmente con las universidades, en el intento de que nuestros profesionales no tengan que emigrar, sino que tengan trabajo en nuestra región. Apoyo a las empresas regionales emergentes, que actualmente se está desarrollando en conjunto entre la Universidad de Valparaíso, Anichile, Prochile y el financiamiento de Corfo, apostando por la diversificación de la oferta exportable regional con un alto valor agregado y con base en la industria del conocimiento.